Orgullosa de seguir haciendo esto desde los 12 años, hasta hoy en día, la actualidad teniendo 16. Vamos a hacer un repaso por alguna de las entrevistas y consejos que me dieron los artistas. Vamos también a hacer un poquito de memoria con las entrevistas de años anteriores para escuchar a los viejos entrevistados. No te muevas. Lo que más te gustó de Flor, porque bueno, sabemos que tenés una relación con Flor Lina, la participante de combate. Te pregunta a quién lo que más te gustó cuando la conocí. Apenas la conociste y ahora, actualmente. Y lo que más te gustó, ella fue, bueno, en la entrevista crítica, no me gustó mucho su personalidad. Ella está siempre arriba, siempre haciendo chistes. Consejo, es que siempre sigas así como venís, que venís perfecto. Eso, si quiero claro. Tú no tienes que ir detrás de tus sueños, es lo mejor que te puede pasar. Y por más de que cueste todo, cuesta después de todo, qué sé yo. Yo siempre, siempre voy por ese lado. Estudiar, estar preparado, vos preguntás muy bien, me gustó mucho hacer la entrevista con vos. Muy dulce, muy educadamente, muy asustadamente, te preguntás muy al punto. Y que continúes con eso, porque ahí, evidentemente, hay un don natural que vos tenés. Y los dones naturales, estudiar, hacer las cosas con técnicas que convierten en profesionales para vos. Por tu edad y todo lo que haces, me parece increíble. Tienes una capacidad impresionante y vas a llegar muy lejos, eso te lo quería hacer a vos. Muchas gracias. Bueno, primero tenés tres años, tú me parece de 45, increíble. Consejo es que estudies todo lo que puedas estudiar, porque el saber no ocupa lugar. Y cuanto más formado uno esté, mejor, te veres, te insistas, y que le pongas amor a todo lo que haces. Y si realmente sentís amor, y si no sentís amor por lo que haces, quizás deberías replantear que, bueno, a ver, ¿por qué sí siento amor? Y hacer eso por lo que sientas amor. Yo sé de lo mejor, me hablas, me decís que tenés tres años, pero me hablas como si fuera un punto más grande. Ha sido muy bien la nota, yo que te felicito. Yo sé de lo mejor es un consejo, no sé, no, me parece que no, te dejas, si esto es lo que te gusta, que no lo dudes. Lo que se me ocurre decirte es, trata de siempre confiar en tu deseo, trata de hacer lo que tengas ganas, no dejes que tus sueños se apaguen, no dejes que te lo apaguen, ni que te van a tener que no es posible realizarlo. Todos tenemos la bendición y el derecho de poder jugar con tus sueños, de poder desplegar nuestras alas, que es lo que queremos. Esto que acaban de escuchar es la entrevista de una señorita de 15 años. Muy bien, presentamos en RadioJay5.ar en Curiosa Tarde, la actriz y cantante Valeria Lynch. Para nosotros es un placer tenerla aquí, así que muy bienvenida. Vale, te saluda Michelle, ¿cómo estás? Muchas gracias Michelle, buenas noches. Mariano Verón, te damos la bienvenida. Mariano, ¿cómo estás? Viste día martes. Buenas noches, buenas noches a la gente. La verdad, te tengo jamás perdido, que tenía 16, te vuelves como una persona completamente madura, te ha hecho todo lo mejor. En Colombo, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Te saluda Michelle. ¿Qué tal, cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por lo que se trae bien. Yo te agradezco la entrevista respecto a tu ganas, la teoría que has tenido para tomarme, para encontrarme, para poder estar, todo esto que está buenísimo. Y que como estudiante, el mismo atentivo, es algo que vengo a hacer a tu mano, es un lugar de mucho trabajo. Me parece increíble, también tus ganas de estar informadas, porque también es una chica que está preparada para la entrevista, que es un gran futuro para que, o sea, no hay ni idea a todos, que no te recibes. Sí, bueno, realmente felicidades por el programa, felicidades aún, felicidades realmente de corazón, gracias a mí por la entrevista. A Juan Nardés. A Juan Nardés. Mira, te escucho muy bien, te escucho, te muevo, te es muy bien, la verdad, me encanta. Que tengas 14 años, me parece que es increíble, que tengas un futuro bárbaro por adelante, que sigas aquí, siendo paciente, desde lo que quisieras, después de parar hablando, y que nunca vas a lograr. Bueno, te digo para vos, Micho, que estás incursionando en estas entrevistas, en este labor periodístico, que es lo mejor, mucho, mucho, sé si todos, que te gusta seguir así, como tú estás haciendo, porque se te nota muy relajado, agradecer entrevistas, y está bueno que vos, como te dedicadas, sabés escuchar. Y eso me parece que yo no soy un periodista, pero imagino que, bueno, es más importante saber escuchar al otro, así que te deseo lo mejor, tenés un beso muy grande. Yo lo que le pregunto a todos los que pasan acá en la radio, algún consejo, teniendo en cuenta que tengo 13 años y que recién estoy empezando en el mundo de la radio. Mirá, de la radio no tengo ni idea, pero me encanta, me encanta que lo hagas, el consejo que te doy es que si algún día tenés otro espacio, me sigas llamando, porque me encanta hacer una ruta común. Y adelante tenés que tener mucho valor, tenés para tener 13 años, así que uno, por ser un actor grande, no tenés que tener un tipo de amor, y además que varias veces tenés las agallas de generar las entrevistas de miedo, y que eso vale mucho, y después, y las entrevistas de nuevo, bueno, así que nada, seguir por ese camino, seguir preparándote, y tener miedo a crecer, a trabajar, a hacer cosas. Mira, que tengan la curiosidad, que tengan ganas de conocer, que tengan más ganas de escuchar, que te escuchen, y que, bueno, que voy a dar su camino con las cosas que más te buscan, seguramente ellos son las cosas que vas a comunicar mejor. Bueno, es un placer para nosotros poder recibir a Manuel Wilson. Pablo Vázquez, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre agradecido a todos los medios que nos invitan a todos lados, siempre tienen la mejor para nosotros. Bueno, no, te agradezco a vos, muchísimas gracias además por hacerte las preguntas. Hola Gerardo, muy bienvenido a Radio Splash. Vamos a comenzar con la entrevista. Hola Gerardo, con mucho gusto. Elisierra, compositor y cantante de Coffee Rock Romántico, le damos una bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien. Franco Massini. Muchas gracias, todo bien por suerte, muchas gracias por la invitación. El cantante César, Banana Pueyrredón, ¿cómo estás César? Muy bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Francisco Delgado. Hola Neyri, muchas gracias por la llamada y nada, muy bien acá en el Demol. Puedo largar el ratito de batería a la mano. Matías Schrank, ¿cómo estás Matías? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué todo bien? Cona. María, muy bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy contenta, hola a todos, todos quienes están en el piso. Que nada, que sean, sean ustedes mismos y que sepan que cualquier cosa, ya te lo digo por experiencia propia, cualquier cosa que quiera alcanzar, no importa lo que sea, si te ponen esfuerzo, o sea, la tienen ahí. Fernando Parada Villar. Terrible, ¿está para escuchar eso o no? Bueno, le damos la bienvenida a Juan Guilhera de Manuviales. Hola, ¿cómo va, Michelle? ¿Todo bien? No, la verdad, una cama que tenemos una vida de los 14 y hablamos con los chicos, cuando digo que nos tuviste, conseguimos a todos, que te moviste y conseguiste los números de todos y todo. Y nada, seguramente te hacen muy bien, porque teniendo mucha garra, porque son buenas, así que es lo mejor y seguramente en la radio diga que voy a hacer. Bueno, espero que te diga atención, yo soy muy chica y, más bueno, que te voy a dar el chico a sus padres, que te han perdido, así que dame para adelante. Cuando les presento a Michu, Michu Fleischer, que es bueno, contanos vos, contanos de vos, Michu, ¿vos cuántos años tenés? Tengo 13 años. Ah, 3, ¿y vos ya estás conduciendo un programa de radio? Sí, por internet. ¿Y por qué te gusta? Me gusta porque, primero, que es una manera de comunicarle a la gente algunas cosas, por ejemplo, hay gente que le gusta escribir para comunicar algo, hacerlo de otra manera, no sé, escuchando música, bueno, no sé, en mi caso, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la locución, porque estoy en contacto también con otros artistas, también a la hora de hacer una entrevista, también porque me gusta mucho hablar, eso puede ser un poco. ¿Tienes algún actor favorito? Sí, Peter Lanzani, la verdad que me admiro mucho como actor y me gustaría en algún momento poder hacerle una nota. Y todo llega. Y todo llega. Brindo con vos, brindo por un gran 2017. Hoy celebro las más de 100 entrevistas hechas en mi canal de YouTube, Michu Fleischer. Los invito a suscribirse a los que todavía no están suscriptos y gracias por haberme hecho el aguante durante tantos años. Lo que comenzó con un corte de piernas y brazos en las muñecas de juguete y a las Barbies y encerrándome y hablando sola. Hoy es una realidad, es un sueño. Gracias de corazón y espero seguir con esto. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero hacer contigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso.